El castillo en que mi sirviente no dudó en entrar por la fuerza, antes de permitirme pasar, gravemente herido como estaba, la noche al raso, era una de esas grandes construcciones, mezcla de grandeza y de lobreguez, que durante tanto tiempo han alzado su frente ceñuda en medio de los apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Missy Radcliffe. El castillo, según todas las apariencias, había sido abandonado temporal y recientemente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y arregladas con menos suntuosidad. Estaba situada en una apartada torre del edificio. Su ornamentación era rica, pero antigua y destartalada, muy ajada. Sus paredes estaban colgadas de tapices y hornadas con diversos y numerosos trofeos heráldicos de todas formas, así como de una cantidad verdaderamente prodigiosa de pinturas modernas, vivaces, en ricos marcos con arabescos de oro. Sentí un profundo interés por los cuadros. Puede que, a causa de mi delirio incipiente, pendían por todas partes, no sólo de las paredes, en sus principales lugares, sino también por los rincones, que eran muchos debido a las exigencias de la extravagante arquitectura del castillo. Ordené a Pedro que cerrase los pesados y macizos postigos de la habitación, pues ya era de noche. También que encendiera las bujías de un gran candelabro colocado cerca de la cabecera de mi cama y que descorriera totalmente las cortinas de tercio pera negro que rodeaban el lecho. Quise que se hiciera todo aquello para poder, al menos, si no lograba dormirme, entretenerme tanto con la contemplación de las pinturas, como leyendo un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, conteniendo descripciones y comentarios acerca de las pinturas. Leí durante mucho, sí, mucho tiempo, contemplando también los cuadros. Las olas volaron, rápidas y magníficamente, hasta llegar la medianoche. La posición del candelabro no era de mi agrado. Y alargando la mano, con dificultad, para no molestar a mi adormecido sirviente, lo coloqué de forma que su luz cayera más directamente sobre el libro. Pero, aquella acción produjo un efecto completamente inesperado. Los rayos de luz de las numerosas bujías, porque eran muchas, cayeron entonces sobre un nicho de la estancia que una de las columnas de la cama había hasta entonces sumido en una profunda oscuridad, al ser proyectada su sombra sobre él. Pude ver, intensamente iluminado, un retrato que me había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una joven, ya casi mujer. Eché a la pintura una ojeada, rápida, y cerré los ojos. ¿Por qué hice tal cosa? En principio, no lo comprendí, pero, mientras mis párpados permanecían cerrados, analicé la razón que me los había hecho cerrar. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía, y dedicarme a una contemplación más fría, más juiciosa y más verídica. Al cabo de unos minutos, miré otra vez al retrato, fijamente. No podía dudar, aunque lo hubiese querido, de que no viese entonces claramente, porque el primer brillo de luz sobre el lienzo había parecido disipar el soñoliento sopor que se estaba apoderando de mis sentidos, y me había recordado de golpe la vida real. Oh, sí. El retrato es el de una joven. Solo su cabeza y los hombros, hecho a la manera que técnicamente se llama viñeta. Oh, tiene, tiene mucho del estilo de las cabezas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los cabellos. La punta de los cabellos, radiantes, unos cabellos que se funden impalpable, imperceptiblemente, en la sombra baja, pero profunda, que forma el fondo del conjunto. El marco es oval, magníficamente dorado y afiligranado en arabesco. Como obra de arte, nada puede ser más admirable que esta pintura por sí misma. Pero, no es ni la ejecución del retrato, ni la inmortal belleza del semblante, lo que me ha impresionado tan súbita, tan fuertemente, y menos aún, mi imaginación. Mi fantasía, saliendo del adormecimiento, no tomó la cabeza por la de una persona viva. Reparé enseguida en los detalles del dibujo, de la viñeta, del marco. hubieran disipado toda ilusión momentánea, haciéndome esas reflexiones, y muy vivamente, permanecí, medio tendido, medio sentado, tal vez una hora, con los ojos clavados en el retrato. Finalmente, satisfecho de haber acertado el verdadero secreto al efecto que producía, me dejé caer sobre la cama. Había adivinado el encanto de la pintura. Había hallado que el hechizo de la pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida. Sí, una expresión vital, totalmente adecuada a la vida misma. Al primer momento, me estremeció. después, me confundió, me fascinó, me atemorizó. Con un terror profundo y respetuoso, volví a colocar el candelabro tal como estaba al principio. Una vez que quedó apartada de mi vista la causa de mi primera agitación, busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Volví las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval y leí el bajo y curioso relato siguiente. Era una joven de singularísima belleza, no menos amable que rebosante de alegría. Pero, maldita, funesta fue la hora en que ella vio, amó y se casó con el pintor. él, apasionado, estudioso, austero, ya tenía una esposa. Su esposa era el arte. Era una joven de singularísima belleza, no menos amable que rebosante de alegría. Esto lo repite. solo luz y sonrisas, juguetona como un cervatillo, amante, cariñosa, capaz de mimar a todas las cosas de este mundo. ¿Qué aborrecía? Aborrecía, odiaba el arte, porque el arte era su rival. Solo temía a la paleta y a los pinceles y a cuantos instrumentos la privaban de la presencia del ser amado. Le adoraba. Fue una cosa terrible para la joven, el oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Pero ella, de naturaleza humilde y obediente, permaneció dulce y dócilmente sentada durante muchas horas posando para el pintor. El pintor, entregado a su obra, en la que ponía todo su arte, progresaba de hora en hora, de día en día. era un hombre apasionado, extraño, pensativo, alguien que se perdía en fantasías, de tal modo que no quería ver cómo aquella luz que se derramaba tan lúgubremente en aquella estancia marchitaba tanto la salud como el ánimo de su esposa. todos veían cómo la joven se consumía, todos menos él y ella, sin embargo, nunca dejaba de sonreírle. Lo hacía sin quejarse porque veía que el pintor que tenía un gran renombre hallaba un vivo, férvido, ardiente de leite en su tarea y seguía afanándose sin descanso día y noche en pintar a la que tanto amaba, cada vez más lámida, más enflaquecida. y en verdad algunos que admiraron el retrato comentaron su gran parecido en quedas palabras. Era una maravilla. Una prueba no sólo del talento del artista sino también de su profundo amor por quien pintaba de modo tan maligno, tan extenso. Pero hacia el final ya no se admitió a nadie en la torre. El pintor había enloquecido con el ardor de su trabajo y raramente quitaba los ojos del lienzo ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer, de la joven que se consumía. No quería ver cómo los colores que esparcía en el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada posando cerca de él. Pasadas muchas semanas quedando ya poco por hacer tan sólo un toque en la boca y otro en los ojos el espíritu de la joven vaciló como la llama en el cuenco de una lámpara. El pintor dio aquellos últimos toques. Por un momento se quedó en éstasis arrobado delante de la obra pero un minuto después mientras todavía estaba contemplando el retrato se puso pálido en su rostro afloró el terror gritó en verdad es la vida misma pero volviendo súbita bruscamente los ojos hacia su amada se hundió en el horror la joven había muerto